Desde el 2015, las novelas turcas han tenido un efecto positivo en la audiencia panameña. Grandes culebrones que han pasado. Y el 2023 no será la excepción. ¿Qué harías para sacar adelante a tu familia? Papá hermoso, dejé que me vaya, le juro que no vi nada. He encontrado al señor Akif y a la señora Susana en la cama. Después de pasar por una terrible tragedia, ahora se tienen solo a ellos mismos. Kardeshlerim, mis hermanos. Después de una gran ilusión amorosa que dejó frutos en sus vidas. ¡Qué mal, por favor, ya vas! Él los abandonará, pero el destino les hará un juego en sus vidas. Kardeshlerim o Juno, juego de mi destino. Y eso, sin contar a lo que se viene. No podría olvidar que la madre de mi hija fue quien me envió a prisión. Llegará la que manda. Te lo explicaré de una manera que puedas comprender. Yasak Elma, manzana prohibida. Sexta temporada. Aymede, el canal de las mejores novelas y el novelero. Número uno de la Turcomanía.